... Estamos en el barrio La Valle, acá en una plaza, en frente de una radio, y que vinimos a hablar con los candidatos a lo que es la junta vecinal del barrio La Valle. Estamos con Alejandra, así que, Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya es que vinimos acá para charlar un poco sobre la candidatura, digamos, de ustedes a la junta vecinal del barrio La Valle, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte al principio, ¿qué expectativas tienen para las elecciones, que ya son este domingo, en relación a la junta vecinal, no? Bueno, expectativas hay muchísimas. Yo creo, principalmente, contentos por el trabajo que hemos hecho todo este tiempo, de esfuerzo, de campaña, de poder hablar con los vecinos, escucharlos a ellos. Creo que ha sido fundamental escuchar las propuestas de cada uno, las demandas también, fundamentalmente eso, ¿no? Quiero enfocarnos un poco en las necesidades que tiene el barrio. Sabemos cuáles son, porque vivimos todos acá. La intención de todos nosotros, como lista, concretar proyectos que tienen que ver con la parquización, el tema de los accesos de las calles, el acceso a las escuelas, y nuestras plazoletas con falta de iluminación, etc. Hay mucho por hacer, pero principalmente el acceso a la junta vecinal creo que ha sido la gran demanda de los vecinos en general. El tema de conformar una lista para esta elección fue simplemente una base que necesitábamos, creo, para poder concretar proyectos, obviamente, más complicados, ¿no? Pero sí te puedo decir que el trabajo con estos vecinos lo venimos haciendo hace ya varios años, en cuanto a brindarle a los vecinos espacios culturales, con los festivales que hemos hecho, la quema del muñeco que ha sido también emblemática cada fin de año, y bueno, etc. Distintos trabajos comunitarios, qué sé yo, hemos trabajado también con la recolección de alimentos, de ropa, y bueno, una cantidad de trabajos comunitarios que hemos hecho en común y que bueno, hoy por hoy se dio la posibilidad de presentar una lista con vecinos que realmente son comprometidos y que tienen ganas de trabajar por su barrio. Una de las grandes quejas de los vecinos ha sido esto de tener la junta vecinal quizás muy cerrada, ¿no? Gracias.